¿Qué onda mienta? ¿Cómo están? Espero que estén bien Ok El video de hoy es un poquito diferente ya que Llegamos a 50.000 Seguidores en TikToks Wow, ok Para las personas que no me siguen en TikTok, síganme Hago cosas raras, en serio Aquí se hace lo que yo diga Esto es una idea ridícula, en serio Tú me dices el nombre del cosito y yo te lo traigo Así de sencillo Anyway, estaba pensando en cómo celebrarlo Más bien, cómo celebrar 50.000 en TikTok Wow, ya que en mi perfil de TikTok tengo como una serie En donde cojo un canvas y lo pinto Le doy vueltas, pues el día de hoy quería enseñarles Cómo lo hago y quería hacer como algo diferente El día de hoy, bueno Estos días de hoy, porque esto no es un proceso De un día, en Photoshop escribí Gracias por 50.000, se parece Al canvas, y es precisamente lo que estamos Haciendo aquí, estoy cortando las letras y mi idea es Como que el fondo sea de un color Y las letras sean de otro Básicamente, ya, ok Yo les explico ahora Llevo un debate porque no sé si debería cortar el medio De esto, si después lo voy a tapar Hacia adentro se va el plan Ok, sí, ok, tengo que cortarlo ¿Y ustedes cómo están? Pongan en los comercios, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo van con la cuarentena? Son casi las 12 de la noche Pero... ¡Aquí está! Así que subí una foto a mi Instagram Preguntando qué colores Deberíamos usar mañana Y ya mañana veremos Qué dice la gente, ¿no? Entonces la idea es pintarlo mañana Y pasado mañana Sería diferente Quito las letras Y cubro todo lo demás Básicamente Pero ya, vamos a ver qué sucede Son las 12 de la noche No he grabado en TikTok Así que voy a bañarme Y voy a grabar en TikTok Básicamente Así que los veo mañana Ok, ya estoy en mi outfit de pintar Este es mi outfit de pintar Porque tengo todo aquí la pintura Y acá en los pantalones Está igual Por eso en cada video de pintura Tengo la misma ropa Porque es que Es más fácil así Así que tenemos el canvas Lo voy a poner en el taladro Yo uso un taladro para esto Y ya, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Estoy contento porque Somos 50.000 en TikTok O sea, todavía no lo creo Y ya casi somos 5.000 en YouTube Probablemente cuando salga este video Ya seremos 5.000 en YouTube Más o menos Damn Gracias No lo voy a negar He hecho videos por 5 años Y llegó un punto en el que dije Nah, no voy a llegar nunca a nada Pero like damn I'm happy I'm happy Al menos siempre yo le pongo un palito, ¿no? Para que entonces el canvas sea como Como así, ¿no? Es un poquito raro explicar Pero Ahí está todo pegado Y ahora Vamos a hacer la prueba Ahí está Ahí está Ahora voy a ir a mi Instagram Porque como pregunté ayer ¿Qué colores querían? Pues voy a checar ¿Qué colores quieren hoy, no? Así que ahora mismo Tenemos rojo, azul y rosa Y no sé si debería ser este azul o el otro O sea, que yo Este va a ser azul Ok, vamos a llevar todo esto afuera Y vamos a ver cómo me sale Bueno, ahora que estamos afuera El formato del video va a cambiar Porque esto es un video para TikTok Y ya que el formato del video cambió Ahora van a estar conmigo Ok, ¿quién soy yo? Yo soy Jaime del futuro Creo Básicamente esta es la parte más creativa Y no necesita tanta explicación Con una mano aguantaba el taladro Y con la otra iba tirando la pintura Que pensaba que era como que la mejor Yo soy medio piqui Para muchas cosas Y esto de la pintura no es No es una excepción Me gusta que los colores estén como que balanceados Así que siempre voy a buscar como que ese Ese look, ¿no? Como las letras estaban pegadas encima del canvas Intenté de que no fuera tan rápido el taladro Básicamente para que la pintura no se distribuya Debajo de la letra Porque lo que tenía eran tape Así que fui poco a poco En mi caso pues yo paraba el taladro Lo miraba y decía Ok, aquí le falta rojo Aquí le falta rosa O aquí le falta azul Y le daba más vueltas Hasta que se viera como más balanceado Y al final creo que quedó bien Ok, pues aquí está La hora final, ¿no? Digo, no la final Pero el proceso Mi idea ahora es esperar que se seque No sé si voy a esperar hasta que sea por la tarde O ya sea A mañana Pero una vez se seque Pues le quito las letras Y ya después para ahí chequeo que le voy a hacer No sé No sé si quiero hacer como que otra vez Otro layer O hacerlo a mano Eso vamos a ver Oh my gosh Hoy es Hoy es el otro día Ay, me levanté hoy Como una alergia horrible Pero saben qué El video como quiera va Tengo la pintura aquí Ahora mismo vamos a sacarlo de aquí Vamos a sacar las letras Y vamos a ver cómo hacemos las letras Las voy a hacer a mano Al final A ver cómo me sale Hola, soy yo de nuevo Uy, así que ya estamos en ese tercer día De bregar con nuestro canvas Yo empecé sacando las letras Y viendo más o menos Cómo quedó la pintura Nunca había hecho esto antes Así que no sabía cómo iba a salir Así que fui poco a poco Arrascando el canvas Hasta poder sacar el tape Básicamente Una vez lo saqué Como que le di gracias a Dios De que se me ocurrió la idea De que, ok, esto no está terminado Sino que lo tengo que terminar a mano Porque si no hubiera quedado medio feo Lo voy a ser honesto Yo escribiendo soy horrible Y pintando peor todavía Así que fui poco a poco Con mi paciencia, ¿no? Como que haciendo los bordes de la letra No quedaron perfectos Y jamás van a quedar perfectos Pero al lado de todo Lo que he hecho en mi vida Esto se ve bien Así que le hice los bordes De las letras color blanco Para que se vieran El contraste de las pinturas Y una vez que hice eso Pinté el interior De cada letra de negro Cosa de que Para darle un poquito más de forma A la letra Y sí, básicamente Eso fue lo que hice hoy Así que este fue El resultado final Y ya está No soy un artista Para nada, en serio Pero en verdad que me gustó O sea, me pareció Es diferente a los demás Se ve bien de lejos Pero de cerca se ve horrible Crearme No sé, me gusta Me recuerda a que algún día Llegamos a 50 mil Así que pasarán los años Y tendré ese sentimiento aquí Anyway, espero que les haya gustado el video Les quería enseñar Cómo estoy haciendo estos cuadros Porque sé que muchos de ustedes Están como que pendientes A esa serie Si he leído comentarios De gente que quiere Que venda estos cuadros Que no estoy muy seguro Quiero terminar la colección entera Apenas solo llevo 6 cuadros Ahora mismo no quiero venderlos Me quiero quedar con ellos Hasta... Al menos hasta que termine la... El set que tengo Me faltan... Ya hicimos 6 Pintamos 6 Me faltan otros 6 más Y ya, ya después de eso Veré qué hago con ellos Básicamente Desde ahora lo voy a decir Este se va a quedar conmigo Este es mi bebé Este a mí me encanta So ya, no creo que lo vaya a vender En serio Quería aclarar esas dudas Porque hay mucha gente preguntándome Cómo lo hago Qué sé yo Yo como que pues mira Ahí está Eso es todo lo que hago Ese es mi día Digo, ese no es mi día entero Pero like Así es como pinto básicamente Espero que te haya gustado el video de hoy Si te gustó el video Suscríbete Voy a estar dejando por aquí El logo del canal Para que te suscribas Acá abajo Voy a estar dejando El último video que subí Y nada Ustedes como siempre Yo los voy a estar viendo En un nuevo video